¿Qué es la regeneración de San Bartolomé? Hoy quiero hablar de un tema sobre el que muchos me habéis preguntado y que también ha generado cierto debate en la ciudad, y es la regeneración de todo este ámbito de San Bartolomé. Esta es una operación que tiene una larga historia, que se inició en el Plan General de 1996 y después se hizo posible en el del 2010, a partir del cual se empezó con toda esta operación y aquí vemos parte de lo que ha sido el resultado de esa operación que fue iniciada por Rodón y Dorza, continuada por Juan Carlos Izaguirre y en proceso de culminación al equipo de gobierno que yo presido. Como veis el resultado es excepcional, de lo que conocíamos aquí hay muchísimas nuevas viviendas y hay un entorno urbano de muchísima mayor calidad que el que teníamos antes y tengo que señalar que entre una de las características principales está la de que hay unos 175 realojos que se produjeron de casas viejas que había en esta zona. Hay que decir que esta es una operación compleja, larga en el tiempo y que no ha estado nunca exenta de polémicas. Yo recuerdo muy bien cuando se planteó la primera alternativa que fue la de demoler todo el cerro, que finalmente quedó descartada. Y esta es la operación que en su momento se aprobó y como digo, ha tenido un desarrollo notable. Hoy tenemos un nuevo barrio de calidad con puntos singulares como este en el que estoy, el mirador Joseba Elosegui u otras aportaciones como el Talent House que está justo aquí detrás y está terminando ya o el nuevo parque que se está haciendo justo en estos momentos. Ya he dicho antes que esta era una operación compleja desde el principio y para mantener su sostenibilidad EH Bildu en su momento introdujo tres cambios en el proyecto original. El primero de ellos fue este hotel que tenemos aquí, el Hotel Catalonia. El segundo fue el edificio de viviendas que hay en la esquina con la calle Asso donde estaban los baños antes y el tercero una superficie comercial de lo que es la ladera de San Bartolomé. Creo que es fácil de entender que San Bartolomé es un proyecto complejo y que tiene muchísimas piezas pero que hay que entenderlo de forma conjunta. Es decir, es un único proyecto con sus distintas piezas. En este sitio donde estoy se ve la última de las piezas que se contempla en ese proyecto que es una superficie comercial. He oído en algunos sitios que es un gran centro comercial, no es un gran centro comercial, es una superficie comercial contra la ladera que dejará además los techos de los establecimientos que hay ahí practicables en forma de parque. Y habrá un supermercado y probablemente otra serie de establecimientos pero no está definido qué tipo de establecimientos van a ser todavía. Yo creo que, bueno, tenemos que ver las cosas en su conjunto y creo que ese nuevo centro, esa nueva superficie comercial contribuirá a dinamizar lo que es toda esta zona de la ciudad y aportará mayor riqueza también a esta zona de la ciudad. Creo que será una aportación en positivo. Bueno, espero haberme explicado bien y haber explicado bien lo que es el proyecto de San Bartolomé. Muchas gracias. Mándame tu pregunta por vídeo. Es que ricasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!